Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo platino de Mier Automata Este juego ya sabéis que ya ha salido hace un tiempillo, pero bueno, yo me lo pillé hace poquito, hace un mes o por ahí Ya hice el unboxing y bueno, por fin me sacó el trofeo platino que tenía muchísimas ganas de jugarlo Simplemente por la expectación que tenía sobre el juego, ¿no? La gente había hablado súper bien Por cierto, ya ha llegado a las 3 millones de ventas y me alegro muchísimo Y bueno, la cosa es que os voy a dar mi opinión sobre el juego Además, yo soy de los que tenían la opinión de, bah, no me llama tanto este juego, ¿no? Entonces, la transformación que ha habido o el cambio que ha habido en mi opinión Yo creo que puede repercutir en vuestra opinión Y positivamente, evidentemente, porque a muchos no os llamará por el tipo de juego que es Pero si lo jugáis, de verdad, a muchos os encantará Porque yo, ya os digo, o sea, no me interesaba absolutamente nada el juego Decía, pues sí, sin más, se ve curioso, bien, no sé qué, pero no me llama la atención Pero tanto escuchando que es bueno, que es bueno, que es la ostra, que es... Lo jugué Y la verdad que es una maravilla O sea, es una maravilla Evidentemente, Platinum Games está por detrás Ya sabéis que los juegos de Platinum Games, como este o Bayonetta, por ejemplo Por poner dos ejemplos Siempre tienen un renombre positivo O sea, me refiero a que la gente habla bien de esos juegos Y la verdad que son una gozada Ya he jugado a Bayonetta, he jugado a este, he jugado a otros juegos de Platinum Y son una gozada, la verdad Entonces, ¿por qué me ha gustado tanto este juego? Y de paso, de paso, os voy a dejar aquí un final Es los créditos finales Que es cuando te pasas varias veces el juego Para sacar varios finales que tiene Los créditos se vuelven así como un minijuego La verdad que es complicadísimo el maldito minijuego Sobre todo hacia el final Y hay una opción que te ponía ¿Quieres conectarte online en el minijuego? Y yo le daba que no, que no, que no Que no me quiero conectar online, déjame a mí solo Y resulta que no es conectarse online con la consola Sino conectarse online El personaje del juego, por decirlo de alguna forma Entonces lo que te hacían Esa otra gente de otro mundo Supuestamente virtual Te ayudaban a pasarte este minijuego de los créditos Porque me había pasado horas En la fase final de los créditos Que no podía pasarme Era jodidísimo Pero jodidísimo Pero era, por decirlo de alguna forma Imposible No sé si a alguien se lo habrá pasado así individualmente Pero imposible Y claro Después he pensado Ostras A ver si esto de conectarse online Es alguna movida del juego De los créditos y tal Entonces le daba online Y luego veréis Luego ahora o lo que sea Veréis que de repente En vez de un personajillo Tengo un montón alrededor Que disparan todos a la vez Y entonces evidentemente Me he pasado a la primera Los créditos Después de haber activado El supuesto online virtual este del juego Entonces bueno Como curiosidad y más Que no sé si a alguien Se lo habrá pasado Ese minijuego Sin Sin esto Sin El conectarse online Porque es jodidísimo Muy muy jodido La verdad que me he pasado un montón de rato Ahí sacándomelo Pero bueno La cosa es que ¿Por qué me ha gustado este juego? Bueno La cosa Lo primero El diseño de personajes Me encanta O sea Me gusta muchísimo Es muy distinto Al No sé A lo normal A lo que solemos ver ¿No? La vestimenta El tipo de personaje Los peinados No sé Me gusta muchísimo Aunque gráficamente No es Un top O sea Por decirlo de alguna forma O de compararlo con algunos juegos Pues sale perdiendo Pero Lo que es A nivel artístico Me gusta bastante Me gusta bastante Eh Si que A ver Hay dos cositas puntuales Que no me han gustado Y una sobre todo Es muy molesta Igual a la gente No le molesta Para mi si Os acordáis de las paredes invisibles Sabéis Cuando jugáis a un juego Y de repente Pues igual no puedes pasar De cierta zona Y te pone una pared invisible Que no puedes cruzar Pues este juego Abusa muchísimo De estas paredes invisibles Por ejemplo Hay casas Que la puerta está abierta Por ejemplo O hay un hueco en la pared Donde deberías poder pasar Y simplemente hay una pared invisible No hay nada Que no puedes traspasar O por ejemplo Hay un hueco en el suelo O sea tenemos una plataforma A otra plataforma Y Eh Puedes saltar de una a otra Pero Si el juego detecta Que no llegas a la otra O O lo que sea De repente Te pone una pared invisible Así que en algunos saltos A veces Te frenas En la pared Y luego vuelves a saltar Y salta entonces Entonces Ahí Eso de las paredes invisibles Es una cosa que Me ha molestado en el juego Ese es El punto más Negativo Por decirlo de alguna forma Que he encontrado en el juego Iba a decir otra Pero Sin más Es muy secundario Es una tontería Esa es cosa mía Pero Ese es el punto más Molesto Vamos a decir Del juego Pero todo demás Es absolutamente brillante Por cierto Si vais a jugar a este juego Por favor Cuando terminéis el juego No lo dejéis Volver a jugarlo Porque Eh Bueno Igual es un poco joderos No No es joderos Sino avisados un poco Es que No quiero que hagáis Yo lo he sacado Porque quería sacar el platino Porque si no Ni me enteraba La cosa es que Cuando acabas el juego Si vuelves a empezar Tiene otra campaña diferente Si vuelves a empezar Tiene otra campaña diferente Si vuelves a empezar Tiene otra campaña diferente Eh Tiene hasta un máximo de Eh Bueno a ver Hay Pequeños cambios Pero tiene unas Unas cuatro campañas Entonces Eh Cuando terminéis Los créditos Y volváis al menú de inicio Y sacáis el trofeo Del final del juego No lo dejéis ahí Darle continuar Seguir vuestra partida Y tenéis más campañas ¿Vale? Y aparte de eso Después hay un trofeo Que es muy curioso además Que es de sacar Los 21 finales diferentes Y todas estas movidas Y Y es curioso Porque Eh Hay algunos finales Que se consiguen De manera súper original Eh Por ejemplo Eh A ver Que se me ocurran Un par de finales Que Mira Una que me ha gustado Eh Tenemos como unos chips Implantados en los personajes ¿Vale? Que son Son robots Los personajes Entonces Tienen como unos chips Si Podemos vender Todos los chips Del personaje O sea Me refiero La interfaz Está compuesta De chips La vida Que le quitas A los enemigos Las armas Que tienes Bueno La interfaz En general ¿Vale? Está compuesta Por chips Si tú vendes El chip El chip El chip El chip De la interfaz Bueno La interfaz De la puntuación De los enemigos De lo que Le quitas A los enemigos Luego Tú en el juego No puedes ver Lo que le quitas A los enemigos Y eso sí Puedes volver a comprarlo Pero la cosa Que es muy curioso Eso La cosa es que Si vendes Tu sistema operativo Se termina el juego O sea Me refiero Que es como Si a un ordenador Le quitas Pues el sistema operativo Es como Un hardware Sin Vamos a decir Sin software O sea Es como Una maquinaria Que no vale Para nada Entonces Se acaba el juego Y ese es uno De los finales Y hay así Un montón de finales Y es súper Súper curioso Además es que Han cuido tanto Los detalles Es que No puedo decir Más que cosas buenas Y es un juego Que además No es No es que me llamase mucho O sea Que me refiero Que estoy hablando De De un juego Que supuestamente No me iba a llamar tanto ¿No? Pero joder Lo he empezado a jugar La verdad Que me ha encantado Ya os digo Lo único negativo Es eso que os he comentado Una maravilla Una maravilla Si mínimamente Os llama la atención Da igual La estética Lo que sea El tipo de juego De Platinum Games O sea Ese Ese tipo de combate Que suelen utilizar Hack and Slash Si os mola eso Comprarlo Porque es que A la mínima Que os mole algo Os va a gustar Os va a gustar Porque es un juegazo De verdad O sea Es un juegazo Uno de los mejores juegos Que he jugado La verdad Y no hace falta A ver Si tú ves los escenarios Si ves los gráficos Tal Se ve que no son De punteros Punteros Me refiero a comparado Con otros God of War Por ejemplo Por poner algo cercano Que he jugado God of War O yo que sé Pues estos juegos Súper bonitos O sea Gráficamente ¿No? Pero Se ve que la carencia Un poquito De gráfica Se sustituye Por jugabilidad Se sustituye Por historia La historia está A mi me ha gustado Muchísimo la historia O sea Me ha gustado Mucho 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 Y además Cuando te la cuentan Dices Va No pueden sacar Mucho de ahí Pero bueno Hay giros de guion Y tal No sé qué Y está Curioso Y bueno Nada Un poquito más Que está increíble El juego Y como veréis Ahora Un momentito Que os lo pongo ahora Pues ahora mismo Veréis que Esta es la fase final Del juego Tranqui No hay ningún spoiler Simplemente Es esta cinemática Y ahora Salta A lo que es El crédito final Nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Que me ha gustado Mucho sacar este platino Ya os digo Os recomiendo A todos Jugar a este juego Si tenéis Mínimamente La oportunidad Es un jugazo Es un jugazo Y poquito más Muy contento Muy contento De tener De haber pasado este juego Y de haberlo comprado Y nada Cuidado con esto también Porque esta decisión Si le dices Que quiere decirle una cosa Te borran Todas partidas Así que luego te dicen Te gustaría borrar No sé qué Y si le das que sí Te borran absolutamente Todas partidas O sea Te formatean las partidas Así que te de cuidado Así que nada Espero que os haya gustado De verdad Este vídeo Darle a like Si os ha gustado Podéis compartirlo también Y nos vemos A ver si en otro vídeo Pronto Así que Un saludito a todos Y adiós Adiós Adiós